Atracción fatal, atracción fatal. Me da miedo tenerla cerca. Ahorita casi me da orca, marnita, lisiada, marnita, lisiada. Ya vamos a terminar, por favor. Vayan, corran al Teatro López Tarso, este lugar tan fantástico, el Centro Cultural San Ángel, y no se pierdan esta linda experiencia de Atracción Fatal. Está muy bien montada, de verdad. Es una super obra de los Ortiz de Pinedo, que es el mejor teatro que se hace en este país. Es una obra dirigida también por el mismo director que dirigió Misery. Entonces, es una obra de suspenso. Tony Castro, un gran director. Y bueno, un reparto maravilloso. Y ya cerramos la temporada este domingo, por favor. Vengo a invitar a todo el público que no se pierdan de esta gran puesta en escena Atracción Fatal. Viernes dos funciones, sábado dos funciones, domingo tres. Eso es lo que se hace al final de las entrevistas, la invitación a que vaya a la ciudad. Al final va. Ya nos hizo la chamba, ya nos podemos ir. Al principio, a la mitad. Ahora sí, ya terminó la entrevista. Y Tati Cantoral, platícanos de esta Atracción Fatal. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido una experiencia única. Esta historia que, bueno, se puso en el cine en los noventas, que Glenn Close hizo... Exactamente. Bueno, sale a Hollywood con esta película. Tiene un final diferente, lo que nosotros vimos en el cine, que la historia original. Porque, de hecho, se filmaron los dos finales. Y el que se utiliza para la obra de teatro que se utilizó en Londres y en Nueva York es el que compraron los derechos Jorge Ortiz de Pinedo, que es el final real. Es una de esas historias universales, inescapables, de amor obsesivo, porque es eso, ¿no? El amor cuando se convierte en una obsesión. Y la traición de este personaje, bueno, del hombre, que traiciona a su mujer. Y, bueno, hay esta mujer que se vuelve obsesiva y también tiene un derecho de por qué quererlo confrontar, ¿no? Confrontar porque está embarazada de él. O sea, es una... Y era muy reveladora en esos tiempos, pero lo sigue siendo ahora. No solamente es obsesiva. Lo sigue siendo muy vangar, ¿no? Creo que ahora, en esta época donde las mujeres, ah, ya tenemos un poquito más de cosas. Afortunadamente muchas, mamá. ¿Verdad que sí, Yuridia Sierra? ¿O no, Yuridia Sierra? Ustedes son dos que no se dejan. No, ella. Que si no les dan permiso, ustedes se nos van a... Ella. No, ella. Ella. Yo por eso quería venir. Ella. Qué maravilla. Ahora sí la ves. Las mujeres salen diciendo, qué bueno que la golpearon, qué bueno que la arrastraron, le hubieran hecho hasta peores cosas. Es muy interesante la reacción del público, hasta de nosotras mismas. Yo que lo interpreto como mujer, de todo... Ella es una hija de su madre, por así decirlo, porque sí tienen una relación muy conflictiva y ella es una mujer desequilibrada. Pero él se engancha. El hombre se engancha. En vez de decirle a la esposa en el momento, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, me equivoqué, conocí a una mujer, me acosté con ella un fin de semana, lo siento muchísimo y ayúdame, porque esta mujer no está viendo sus facultades mentales y hay que hablarle a la policía. Empieza con la ocultación. Las mentiras que empiezan a generar. Y él se empieza a volver una bestia, un salvaje. La llega a ahorcar, la va a matar, la golpea, la arrastra. Casi ni te gustan esas papeles. Pero las mujeres, las mujeres que debemos estar con las mujeres, ¿verdad? Siempre, siempre. En cualquier circunstancia, por supuesto. ¿Reaccionan de diferente manera? Reaccionan de manera distinta. Por eso te digo, en esta época donde ya no te tienen que matar por adultera. ¿No? Nada más faltaba, pues ni que fuéramos Medio Oriente. Pues yo soy, o sea, él está cometiendo adulterio y yo soy la amante. Y bueno, soy una mujer obsesiva, pero a raíz de esto... Siempre siendo la pinche vieja, perdón, la gobernación, pero termina siendo la pinche vieja zorra, ¿no? O sea, cuando en realidad... Es lo que te digo, los comentarios de la gente, ¿por qué no te pegó más? ¿Por qué no te arrancó los pelos peor? Gruesísimo. Está súper interesante. Yo como actriz que lo interpreto, digo, ay, otra vez voy a hacer la escena donde le golpea. Y ahora voy a otra la escena donde no, pero yo antes golpeaba. Casi le salen bien esos papeles. Yo golpeaba, eso es la cosa que... Atracción factorista. Es una víctima. ¿Tú golpeabas en la vida real? No. No, no en la vida real. Los papeles, sus papeles. La vida real mía es demasiado aburrida, por eso trabajó todo el tiempo. ¿Cómo Yuridia Sierra me entenderá? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te durmes? Pues sí, la verdad, tarde, 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 me duermo y temprano, temprano me despierto. ¿Y cuántas horas trabajas al día? Todas. Todas hasta cuando estoy dormida. Hasta cuando estoy dormida. No paramos, no paramos. Pues ahí está. Entonces la invitación ahora sí es... Ah, pero espérate, porque como tú no vas a poder este fin de semana, tú vas a ir, Sí, muy feliz. Que se termina, estamos en... Bueno, este fin de semana, señores, no se pierdan viernes, sábado y domingo en el Teatro López Tarso, y vamos a estar el 7 ya en Toluca, el 9 en Puebla, y de ahí arrancamos una gira muy grande a todo el interior de la República. Porque atracción fatal para toda la República Mexicana. Muchas felicidades. Entonces yo les cuestiono, a ver, estás a favor de la mujer o del amante o de la esposa. Pues hay que verla. Vayan a verla. Muchas felicidades, y qué placer, qué maravilla tenerte aquí en el Forbita. Y te quedo a venir a ver. Muchas gracias. Qué maravilla. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.